Estamos en el estadio Jorge Leonida García del municipio de Tujillo Departamento de Colón. Un partido muy esperado, el clásico de la liga de veteranos entre los equipos del Barrio Buenos Aires y el equipo de los maestros. Buenos Aires está en primer lugar, mientras tanto los maestros están en segundo lugar, la diferencia es de un punto. Barrio Buenos Aires comenzó ganando el partido con un gol tempranero a inicio del primer tiempo. Agonizaba el partido y los maestros no podían empatar, pero viene de repente un pase largo y miren lo que pasa. Luis, el quien da rama del equipo de veteranos, anotó ese espectacular gol ante la celebración de su familia y demás amigos que asistieron al estadio a observar este partido. Con este gol de Luis Ramos se empezaba el marcador casi centralizando el segundo tiempo. y se abrían las posibilidades para que los maestros pudiesen remontar el marcador. Vamos a observar una vez más el gol de Luis Ramos en este centro largo y de espalda la baja y de hacer así y anota el gol de empate. ¿Qué les parece si soltamos un par de veces más el gol de Luis Ramos? Un bonito gol. ¡Lena! Al final del partido, el marcador no se movería más. Resultado final, Barrio Buenos Aires 1. El equipo de los maestros también. Un gol. Y bueno, la diferencia sigue siendo de un punto entre ambos equipos. La afición salió contenta, llegó un buen número a observar este partido de la Liga de Veteranos en el municipio de Trujillo, departamento de Colón y que convoca a muchos aficionados de ambos equipos que llegan con barro a apoyar a sus favoritos. Gracias. 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 Gracias.